Partieron, Chetomás por fuera en el primer lugar, lo sigue por fuera en el acto, el tercero dicho y hecho por Ropalos, en el cuarto lugar Ciraloco, dicho y hecho a corta distancia y por Ropalos, dicho y hecho al primer lugar, el segundo, para Ciraloco por una segunda línea, el tercero queda Chetomás, el cuarto lugar en el acto, quinto Razan, sexto y último, Puerto Seguro, dicho y hecho en el primer lugar, segundo Ciraloco a tres cuartos cuerpos, el tercero se ubica Razan, cuarto queda Chetomás, en el quinto Puerto Seguro, último quedó por fuera en el acto al girar, la curva va cortando distancia a Ciraloco al entrar, a tierra derecha está pescuezo de dicho y hecho, a un cuerpo en el tercer lugar Razan y a cabeza en el cuarto Chetomás, va pasando al tercer lugar, pasa a los 300, igualó Ciraloco, tres casi iguales con Chetomás y dicho y hecho el cuarto Razan, en el quinto Puerto Seguro, último en el acto, Ciraloco sigue la delantera, segundo Chetomás, 100 metros finales, igual a Chetomás por fuera, Chetomás saca detaja, trata de reaccionar Ciraloco, lo va consiguiendo por el anterior, saca detaja nuevamente y gana Ciraloco, segundo Chetomás, el tercero para dicho y hecho, cuarto Razan, quinto, Puerto Seguro en el último lugar, en el acto.